Bienvenidos al vídeo de cómo se juega a Shikoku. Si no habéis visto el vídeo de presentación, en la descripción os dejo un link que os llevará el vídeo. Veamos cómo se juega. En primer lugar colocamos el tablero sobre la mesa. Para que me quepa mejor en el plano, lo voy a colocar de forma horizontal. Cada jugador elige un color de los disponibles y recibe su carta de peregrino y sus dos peregrinos. Cada uno de los jugadores debe de colocar uno de sus peregrinos en el escalón 1 del templo. En esta preparación vamos a simular una partida para cinco jugadores. Cogemos todas las cartas de mantra, las barajamos y repartimos tres a cada jugador. El resto de cartas de mantra formarán un mazo. Ahora debemos de formar la zona de mantra. Para ello tendremos que revelar una carta por cada uno de los jugadores que hay en la partida. En este caso tendremos que revelar cinco cartas. Y al azar tendremos que colocar uno de los peregrinos de cada jugador encima de esa carta. Por ejemplo, la primera carta que mostramos, colocamos el peregrino amarillo. Seguimos mostrando cartas y de forma aleatoria colocamos sobre ellas uno de los peregrinos. Por ejemplo, en este caso, el peregrino azul. Las cartas se deben ordenar de menor a mayor de izquierda derecha, es decir, el 19, iría antes que el 22. De esta manera vamos mostrando cartas y colocándolas en el orden correspondiente en la zona de mantra y colocando aleatoriamente uno de los peregrinos. Ahora, dependiendo de la carta en la que haya caído el peregrino de cada jugador según su color, el jugador subirá una cantidad de escalones que viene determinado por los símbolos de la chancla que hay en cada una de las cartas. Por ejemplo, el jugador morado subiría cinco escalones hasta el seis, el jugador verde subiría dos escalones hasta el tres y así sucesivamente cada jugador subiría la cantidad de escalones determinada por la carta que le haya tocado. Con esto ya estaría terminada la preparación de la partida y podríamos empezar a jugar. El objetivo del juego es subir los escalones de este templo por el camino medio, es decir, no tenemos que ser ni los primeros en llegar a la cima ni quedarnos los últimos, tenemos que quedarnos en la posición número dos o en la posición penúltima para ganar este Shikoku. Bien, los jugadores iremos subiendo los escalones de este templo o quedándonos quietos y cuando uno de los jugadores alcance la cima, aquel jugador que haya quedado segundo y penúltimo serán los ganadores de la partida. La mecánica del juego de Shikoku es muy sencilla, la partida durará un número indeterminando de rondas que dependerá de lo rápido que suban los jugadores al templo. Cada una de las rondas de juego tiene tres fases diferenciadas, vamos a ver estas tres fases. Durante la fase 1 los jugadores tendrán que jugar una carta de mantra. En primer lugar, las cartas de mantra que ya haya sobre la mesa, que estarán de ahí de una ronda anterior, se subirán hacia arriba. Estas cartas no se utilizarán durante esta ronda, pero determinarán el orden de turno. Es decir, el primero en seleccionar una carta de mantra y colocarla en la zona de mantra será el jugador modado, luego el verde, luego el azul, luego el gris y último el amarillo. Ahora, por el orden de nuestros peregrinos en esta zona de mantra, tendremos que colocar una de las cartas de nuestra mano en juego. Imaginemos, por ejemplo, que le toca al jugador morado y elige una de las cartas de su mano. Por ejemplo, al azar vamos a ver como si fuese esta y colocaría la carta sobre la nueva zona de mantra y colocaría su peregrino sobre ella. Después le tocaría al jugador verde, que también tendría que jugar una carta. Imaginemos, pues, que juega esta carta, este 6. Las cartas de la nueva zona de mantra también se ordenan de menor a mayor, por lo tanto, el 6 iría en esta posición y el jugador verde colocaría su peregrino encima. Cuando le tocase al jugador amarillo, de entre las tres cartas que tenga en su mano, pues elegirá cuál quiere jugar. Imaginemos, por ejemplo, que quiere jugar este 20. Lo colocaría sobre la mesa y colocaría su mipel en la carta, teniendo en cuenta que antes tendrían que haber jugado carta tanto el jugador azul como el jugador gris, puesto que la zona de arriba de la zona de mantra determina el orden de turno. Una vez todos los jugadores hayan colocado una carta de mantras o en la zona de mantra y se hayan ordenado de menor a mayor, pasaríamos a la fase 2, a la fase de subir escalones en el templo. Aquellos jugadores que estén en la posición segunda, empezando desde la izquierda, y en la segunda posición, empezando por la derecha, no se moverán. Es decir, tanto el morado como el amarillo no van a subir escalones. El resto de jugadores que hayan quedado en las otras posiciones subirán tantos escalones como indica su canta de mantra. Es decir, el jugador verde ascendería a 4, que pasaría del 3 al 7. El jugador azul ascendería a 2, que pasaría del 4 al 6. Y el jugador gris subiría 5 escalones, que pasaría del 5 al 10. Con esto habríamos subido, teniendo en cuenta siempre que el segundo por delante y el segundo por detrás no se mueven. Por último, pasaríamos a la fase 3, la fase de recoger cartas de mantra. En primer lugar, aquel jugador que se encuentre en primera posición en esta fila de mantra se colocará al final. Y después de esto, el jugador verde, es decir, el que está el último, el que ha pasado de primero a último, cogería y robaría una carta del mazo de mantra y la colocaría en su mano. Con esto conseguiría su tercera carta, puesto que al jugar una carta de su mano se habría quedado con dos cartas. Después de esto, y en orden de turno, el jugador morado seleccionará una de las cinco cartas que hay en la parte superior de la fila de mantra y la llevará a su mano. Imaginemos que quiere coger este 15. Después le tocará al jugador azul que elegirá otra. Después de esto, le tocaría al jugador amarillo. Imaginemos que quiere coger el 21 y la pondría en su mano. Y por último, el jugador gris elegiría otra. De esta manera, como todos los jugadores ya tienen tres cartas en la mano, la última carta se retirará del juego boca arriba y todo el mundo podrá ver cuáles son los números que están retirados del juego. Y con esto habría acabado una ronda de juego y nos dispondríamos de jugar una nueva ronda en la que tendríamos las mismas tres fases. Jugar una carta de mantra. Primero subiríamos las cartas hacia arriba. En el orden en el que se encuentran ahora nuestros peregrinos, jugaríamos una carta de mantra sobre la zona de mantra. Después subiríamos escalones aquellos que no se encuentren en segunda o penúltima posición. Y por último, los jugadores tendríamos que recoger las cartas de mantra. Así iremos jugando ronda tras ronda hasta que al menos un jugador haya llegado o pase los 33 escalones. En ese momento, la partida termina. Como podéis ver en este ejemplo, el jugador verde ha alcanzado la cima de este templo. Por lo tanto, se desencadena el final de partida y habrá que ver qué jugador ha quedado segundo y penúltimo. En este caso, el jugador que ha quedado segundo es el jugador gris. Y si miramos quién ha quedado penúltimo, tenemos que en el escalón 25 está el amarillo, por lo que es el último. Y en el escalón número 27 tenemos dos jugadores, tanto en lila como en azul. En este caso, ambos se consideran penúltimos, por lo tanto, ambos comparten victoria. Y esta partida la habrán ganado tanto el jugador gris, como el jugador azul, como el jugador morado. Y esta es la explicación de cómo se juega a Shikoku. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde Noting My Game. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!